sin lugar a dudas estaba más hermosa que nunca Nairobi y esta noche eso va a salir en hecho en panamá bien chania oiga y de lo muy panameño seguimos de lo muy panameño porque está con nosotros freddy sky el canta romantic style y es un artista de event music cariño casualmente estuvimos con miguel ángel en estos días tú sales en un vídeo con él están compartiendo haciendo buena música bienvenido al descubierto también felicitando a todos los periodistas hoy en su día también un día especial por los artistas que no tenemos el día del reggaetonero bueno si comentando lo que está diciendo de que de que miguel ángel y mi persona ya hemos hecho dos dos músicas un merengue se llama regalarte una flor y una cumbia que se llama regálame un beso estamos trabajando todo eso por ecuador sudamérica centroamérica yo primero estaré también por allá por los ángeles compartiendo mi música oh sí entiendo que has estado por paraguay ecuador nicaragua costa rica guatemala inclusive entonces ahora vas para eeuu sí guau y cuéntame ahora estás promocionando a lo oscuro a lo oscuro no tiene nada que ver a lo oscuro metí la mano ok mira un disco ya cuando era chiquito cuando uno está en el colegio no sé en los hará o no sé uno busca el lugar más oscuro para bailar oye está está dejando aquí al descubierto una parte de tu vida tú buscabas el lado oscurito sí lo confiesa sí sí lo empiezo con cada lado oscuro a mí me gusta lo oscuro todo lo que hay revelaciones de freddy sky entonces que podemos esperar de ti además de al oscuro que vamos a estar viendo de ti aquí en panamá bueno sinceramente estamos trabajando este tema reciente de lo que se llama al oscuro ya que habíamos salido de cumbia ahora para reggaeton estaremos trabajando días primero los vídeos voy a trabajar algunos dos importantes con artistas de panamá como lo que es mi casa y con lo que comando tiburón en varios artistas estamos trabajando todos esos temas estaré trabajando con otros productores y yo primero como le digo estaré por eeuu que regresó dios primero a cartagena oye que bueno así que estás trascendiendo fronteras eso es muy importante freddy la música que además ha nacido aquí en panamá hoy le contaba a carolina que te combina el reloj con las zapatillas con el suéter con los lentes con bueno si hay parte del estilo de freddy sky si hago parte del estilo de freddy sky ya cambio siempre cambiamos lo que es el estilo y bueno a mí me gusta tener tengo reloj de varios colores también las zapatillas las zapatillas lo que es mora roja bueno amarilla todo ya saben que le pueden regalar para su cumpleaños y en navidad oiga ahora sí que nos toca hacer una pausa para comerciales dándole las gracias a freddy sky por haber participado con nosotros en este sábado pero al regresar hay mucho más aquí al descubrir no